En un encuentro de CONAMU, los dirigentes del Movimiento Urbano dijeron que la columna vertebral del Movimiento Urbano Popular son las mujeres. Entonces, pues varias mujeres nos quedamos pensando y dijimos, bueno, ¿cuándo seremos el cerebro, no? Y no solo la columna vertebral. Entonces empezó todo un trabajo de hormiguita en cada una de las organizaciones sociales de la CONAMU, en donde los niños ponen manos con muchos compañeros, pero llegamos a construir organizaciones de mujeres al interior de las organizaciones mismas. Y así fue como surgió en 1984 la Regional de Mujeres, cuyos luchos principales se pueden basar en tres, en defensa de la vida, que sería contra la carencia, por lo que se le llamaría estrategias de sobrevivencia, que es proyectos de salud, en fin, el otro eje es por la democracia. Decimos, una organización tiene que ser democrática si a todos los sectores de esa organización se les toma en cuenta. Entonces no se vale que las mujeres siempre hagan bola, sean las que pasen todo el día en la colonia enfrentando y sean siempre la dirección de los compañeros. Esto es un proceso de educación de hombres y mujeres sobre el papel de la mujer. Y por último también la lucha contra la violencia contra la mujer, que ha sido una otra de las vacaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!